Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6749 del Samán de la Suerte para hoy miércoles 26 de enero. Nos acompaña las autoridades que supervisan este sorteo, a la empresarial SA y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras, mucha suerte para todos. Recuerde que ahora puede adquirir su billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja efecte a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos la Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el 0, 6, 8, 2, 0, 6, 82. Delegada, me confirma por favor si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte. El Samán de la Suerte es tuyo.